Hola que tal a todos yo soy Víctor Cardona de Curiosidades y Tentaciones Hoy en este video pues vamos a intentar hacer un reno y un trineo por lo que es época de navidad bueno pues en este caso busque unos moldes por internet y vamos a ver que tal nos queda entonces para el reno necesitamos muchas cajas grandes en este caso sacamos dos piezas como esta cuatro patas delanteras y cuatro traseras para la base del trineo vamos a utilizar una caja de cartón y esto es uno de los moldes para el trineo igual saque cuatro piezas se preguntaran por mi cuatro piezas porque lo vamos a hacer como si fuera una especie de 3D bueno lo que hicimos con las patas fue unir los dos moldes y nos va a quedar algo así con todo el cuerpo hicimos lo mismo y lo que vamos a hacer es forrarla en este caso yo voy a utilizar un papel crack y vamos a pegarlo con pegamento bueno después de haber forrado toda nuestra parte nos va a quedar algo así y lo que vamos a hacer es empezar a pegar las patas y bueno y empezamos a pegar las patas traseras una por una bueno para nuestro trineo después de haber sacado las cuatro piezas de los moldes lo que hice fue pegar las dos igual acá tenemos por las otras dos y las porramos en papel 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 bueno para nuestra base igual utilice una caja y solamente le corte las partes de acá y nos queda algo así para la parte del trineo para la parte del trineo saque una pieza de este tamaño y una pieza más grande que nos quedaría algo así y bueno voy a empezar a pegar esta pieza para que me haga más fácil bueno y nos va a quedar algo de esta forma y lo que vamos a hacer es pegarle las otras partes bueno con ayuda de alguien ahí si bueno ya pegue al menos un costado y nos va a quedar algo así y lo que voy a hacer es pegar el otro bueno pues así nos quedó nuestro reno con el trineo bueno pues a bueno pues a le hicimos los detalles que fue loco la nariz no teníamos un cascabel grande pues le pusimos una una bola de esas del agua de navidad y bueno en este caso conseguimos una tela negra le pusimos escarcha una cinta dorada y le pusimos una cinta roja para que llegara para el trineo para el trineo lo decoramos hicimos una especie de copo de navidad y pues este es el resultado si les gusto el video pues denle like, compartan y suscribanse a mi canal y 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